Independientemente de que el año no ha terminado, siempre los clubes en general, tratamos de antes de finalizar, de confirmar al técnico, porque bueno, el armado del plantel se prensa a tiempo, y este año terminamos más temprano nosotros, porque bueno, como todos saben, jugamos en permanencia, y bueno, nos tomamos dos o tres semanas para un poco pensar. Primero que nada le agradecimos el gran trabajo que hizo Julio, que era la persona que estaba vinculada hasta la última fecha de la temporada 2023, y después ya pensar en lo que pensábamos para el año que viene, y bueno, la persona elegida fue Ariel, lo contactamos y le cantó la idea de llegar al club, y bueno, fue muy fácil todo, le hicimos un informe del plantel, y bueno, ya independientemente de lo que pase, ya es el técnico, se comunicó en las redes hoy de mañana, y bueno, estaremos trabajando en estos días para ir retocando alguna cosa, la idea es de reforzarnos, pero bueno, en los lugares que precisemos, él es consciente de la política del club, y está de acuerdo en conjunto de que bueno, solamente en los lugares que precisemos, y bueno, potenciar a los juveniles, que es un poco la política del club, y lo que no podemos nunca corrernos del lugar, o sea, siempre mantener, proyectar juveniles cuando estén prontos, y bueno, sí tratar de reforzarnos en lugares que necesitemos para potenciar a los juveniles también, primero que nada tenemos que renovar el plantel con lo que tenemos, y bueno, ser competitivos primero que nada, y después ver para qué estamos, ¿verdad? Obviamente la idea es no pasar por lo que pasamos este año, tratar de ser competitivos, de estar en puestos de arriba, para estar tranquilos, disfrutarlo, y de alguna manera, bueno, intentar buscar una clasificación, una copa, ¿no? Pero bueno, primero que nada tenemos que armar el plantel para saber para qué estamos, ¿no?